Mi mamá ha trabajado siempre, bueno, de toda la vida, ha trabajado en una espichadora. Ahora mismo es salonera y aparte de eso, Cata de Café, es una empresa de café, una estrella de café. Yo soy de Colombia, de una sala llamada Armenia. ¿Qué pasa? De que somos una familia humilde, somos una familia más bien numerosa. Pero, ¿qué pasa con la vida mía aquí en Europa? Que tengo una hermana por parte de mi padre, que es la mayor, y nada, tuve la oportunidad de venirme con ella para acá, para Francia. Bueno, tuve la oportunidad de venir, primero ella se vino, ella ya estaba acomodada, estaba organizada, tenía su documentación, su esposo. Original yo en Francia. Nada, por medio de mi hermana y de mi cuñado, pues el único organo son los papeles a mí y de Colombia me viene para acá. Nada, no me quedé en Francia por la situación de que no tenía yo lo que era la ventaja del idioma. Para que no se me caducara lo que era el idioma del guisado y todas las cosas, pues nada, decidí que me venía para España, en donde había más posibilidad que por el idioma. Y aparte de eso tengo más gente que me conoce a mí y a mi familia desde pequeña, pues entonces ellos fueron los que me recibieron a mí. Y así fue poco a poco el rodaje mío aquí en España. ¿Qué pasa? Que estuve trabajando yo en la hostelería, estuve trabajando cinco años y medio. Cuando ya tenía la documentación, empecé a trabajar en la hostelería. Ahí me quedé sin trabajo. ¿Qué pasa? Que de dónde estaba, me tuve para acá, para el norte. ¿Qué pasa? Que ahí fue en donde entré en el tema de la constitución, porque debido a que no tenía trabajo, no tenía de dónde me pudiera colaborar tanto en el trabajo y como en otros medios así concretos, ¿qué pasa? Que empecé a trabajar en el club. Y ahí fue el tema de empezar a vivir experiencias en ese mundo. Llegué a donde una persona que trabajaba en un club, en donde la cual yo conocía, que ya trabajaba en eso, ella me dijo, mira, hay esto y es lo que hay, si lo quieres bien, si lo tomas, pues nada. Entonces yo, por mi criterio propio, dije yo, pues nada, es lo que hay, pues es lo que tengo que hacer. Y ya, me mentalicé y entré en ese club peronel definitivamente, se ven muchas cosas. Gente, tanto como mi tía, sin la drogadicción, gente que tiene su chulo, gente que tiene miles y infinitas de historias. Y nada. ¿Empezás a trabajar en un club? Sí, en Galicia. Bueno, para mí fue muy duro el primer día, porque yo de verdad no me vi ahí, pero vaya, que una de dos o lo haces o de qué vives. ¿Cómo haces? Lo tienes que hacer de alguna u otra manera. ¿Se lo contaste a tu familia? Jamás. Jamás. Ellos nunca esperaron que he trabajado en eso. Lo que más me sorprendió a mí fue que en Galicia, concretamente, por el lado de Lugo, por ahí, por ahí, fue que fui a trabajar en una plaza y en los 20 días que estuve ahí haciendo plazas, vi que algún grupo de unas chicas que eran concretamente brasileñas, no se podían, esas eran las que estaban internas y no se podían mezclar con las que íbamos externas, las que íbamos haciendo en las plazas. Dada la circunstancia de que a mí me gusta más o menos hablar con la una y con la otra, bueno, ¿cómo está el negocio aquí? ¿Cómo va el trabajo? Una cosa y la otra. Ya tenía una relación con una chica, de las chicas que no podíamos comenzar a hablar con una relación. Ya fuera de amistad o de nada. Eran más que todo, más que todo alejadas. Y eso para mí fue casi increíble cuando yo le pregunté que, bueno, ¿por qué es que esas que se creen más que uno o qué? Es que son las que, claro, al vivir en, yo pensaba que al vivir en el club, pues, que se creían más que las que íbamos afuera o de afuera o algo así. Y por dadas las circunstancias me había diciendo que, no, es que no podemos porque el jefe lo deja. Y yo le dije, ¿cómo así que no deja? Y dice ella, no, 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 es que no podemos. Bueno, eso pasó ahí. Me, 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 me trajo una, una duda. A los días posteriores le empecé yo a preguntar, bueno, nada de eso, ¿por qué no deja por una cosa y la otra? Tal vez el otro. Y en una ocasión me dijo ella que el jefe la había traído y que yo había quitado un pasaporte y que tenía que pagar una deuda. Para mí eso era increíble, porque de verdad, como es que no era la situación mía, entonces yo le dije a ella, ¿pero qué eres tonta? Pues lárgate aquí, si estás con el gusto, pues lárgate aquí. ¿Qué pasa? Que en ese punto estaba yo, tanto afuera como en el salón, siempre había como un portero, ¿entiendes? En donde estaba mirando y controlando a la gente. Para mí era normal, porque oye, mientras haya una persona ahí, quien pueda respaldar nunca, hacer una pelea o algo, para mí era normal. Pero lo que para mí era normal es que también las vigilaba a ellas y a las demás también. Yo para mí eso era increíble, también no me lo va contando. Y le digo yo, pero bueno, nada, chicas, coja tus maletas y lárgate. No, es que no puedo vivir, ¿pero por qué? Y me va contando la situación de ella, de que el jefe le tenía, que era el pasaporte, que la había traído de Brasil para acá y que según ella no tenían el conocimiento de venir a trabajar en eso. Y todo lo que se ganaba lo dejaban allí. Era un desorden en la vida a día, o sea, trabajar para nada. ¿Y tú en aquel momento no sabías que había gente que era la trata y que había gente que venía así sin saber a qué se iba a dedicar? pues en ese momento yo no sabía porque vamos a ver como le vuelvo a decir yo entré allí por el tema de que yo me había quedado sin trabajo y que yo tenía que hacer o lo tenía que hacer o una de las dos cosas pero yo lo que me sorprendió a mí más fue que esta otra chica en cuestión me dijera eso, me dijera, es que también es increíble, ¿verdad? es como yo ahora mismo una suposición, irte aquí para, ¿qué sé yo? o para Bilbao o para Barcelona, que casualmente hay incluso allí, en donde se hacen plazas y encontraron una cosa de esas hombre, si yo no lo veo, yo no lo creo, ¿entiendes? se veía que era muy demasiado joven que si tendría 18 años, para mí era mucho pero que sí, de verdad se veía que era, aparte de muy joven una chica que no hablaba muy bien el idioma una chica que se veía que era muy, más bien tímida de que tú tenías que hablar con ella de que le gustaba mucho hablar lo que ella más o menos me contó y lo que uno va viendo pues mira, sí, ¿por qué a esta gente no las deja más que todo hablar con esta otra clase de gente? ¿por qué siempre están aisladas? ¿por qué siempre ellas se desesperan tanto en que entra un cliente y son las primeras que quieren entrar a hablar con él o se le acercan a él? ¿por qué? o sea, son cosas que uno dice mira, o tienen que tener un chulo o aquí pasa algo, ¿eh? entonces eso es lo normalmente lo que uno va viendo y va sacando de él quería conocer ahora mismo lo que es mi esposo en la vida actual y nada, y como todo no se le va a mejorar y si tú ves lo que es una estabilidad emocional pues nada, tú decís por lo menos en lo que me esperé, en lo mío pues yo vi que tenía más futuro como una sola persona que salía y no me entiendes a través de eso conseguí trabajo me podí incorporar en el trabajo y nada ahora mismo de verdad estoy en un concepto muy feliz es un niño, un bebé y de verdad ahora mismo si me tuviera que volver a eso de verdad yo ahora mismo no, no lo diría bien, si no estuviese en el hogar de que me hubiera dejado ¿lo habría dejado? lo más probable es que la verdad es que no no lo hubiera dejado ¿por qué? porque mira, tú ves ahí que ganas porque si en uno empezado yo en uno en concreto, ¿eh? en vez de ahora te ganas tú 200 euros, ¿eh? siempre a casa y siempre a ti en dos partes son 200 euros ¿entiendes? en el día que puedes ganar 600 euros, 500 euros ¿qué pasa? que normalmente nos acostumbramos a lo que me entiendes entonces, ¿qué pasa con este tipo de gente que tú pretendes o quieres ganar mejor dinero? aunque digan que no es fácil pero no es tan fácil que digamos en eso que trabajando un mes entero ya sea en los pedería o en lo que sea se tratan de 100, 600 euros ¿entiendes? entonces tú ves en la balanza mucha gente me ha salido de la prostitución es por el tema de cuántos ganas tú en la prostitución y cuántos ganas tú realmente en un trabajo muy malo mira, la verdad la verdad fueron muy pocas las que salieron de esto ¿eh? muy pocas la prohibiría bueno porque ahí se mete lo que es entre la trata una cosa y la otra también hay gente que es menor de edad ¿entiendes? entonces en ese punto de vista la prohibiría ¿pero qué pasa? que en el otro punto donde no la prohibiría es que es una manera de entrada de dinero de un fruto de dinero en donde no se está declarando y eso le serviría en este momento al país ¿entiendes? es como para decir en holanda ¿entiendes? el por de ser hay cosas que ahí están que lo declaran y que que son legales ¿entiendes? y vaya que si lo tomaran por ese otro lado sería un dinero de entrada que vaya que se arreglaría con el mejor del país digo yo ¿y si tuvieras una hija ¿cómo llevarías que ejerciera la prostitución? de verdad eso sí de verdad es que no yo no la dejaría eso sí que no eso sí que no haría todo lo posible y de verdad que no que no la dejaría el primer contacto con ellas fue que ellas en una ocasión en uno de los clubes donde estaba yo ellas fueron a dar un tipo de charlas ¿no? y nada me dejaron la tarjeta y yo me interesé por ellas y pude contactar con ellas y ya estuve más que todo tanto Jenny y mi nieto por medio de la asociación lo que me llamó la atención fue tanto la ayuda de abogado la asesoría que es excelente y aparte de eso que te ayudan tanto como psicológicamente afrontar los problemas del día de sí porque vamos a ver ahora tú tienes una vida más o menos alcanzada por lo menos yo lo entiendo y a veces digo yo joder si mi marido no hubiera salido de esto o si la familia de mi esposo no hubiera salido de esto entiendes no sacaría porque eso sí me daría vergüenza eso sí yo no lo haría yo prefiero mis veces meterme en la prostitución tirar roble a alguien o hacerme al mal la prostitución no es para ejercerla todo todo su lazo de vida que más rápido se envejece las personas a alguien ¿qué pasa? de que ahí puedes contraer tanto una enfermedad en ella como cualquier otro tipo de enfermedad y de verdad lo mejor es que si lo quisieran ella que se reciclara oye que empezaran a estudiar algo y así poder salir pronto de la prostitución porque a mí me gustaría que mi madre se sintiera o sea que dijera joder por culpa de la situación ni aquí o por culpa de tal necesidad pues mira mi hija tuvo que haber hecho eso entiendes no quiero que mi madre se sienta culpable de nada de eso porque para eso soy lo suficientemente mayor y no fue ella la que me mandó a hacer eso ni nada simplemente fue por voluntad propia y no lo suficientemente mayor